A ver, conjuntos de los huracios de Yachtaurán, comandado por nuestro hermano Néstor Galindo Espinosa. Sí, ya están en el escenario y pueden arrancar. Ya, señores jurados, listos para el calificativo respectivo. Señores jurados, atentos. Señores jurados, señores jurados, señores jurados, señores jurados. Señores jurados, 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 señores jur ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para mente! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!